Este valle está compuesto por Sant Esteban, que sería el pueblo más grande, y después estaría entre ellos Zubieta, Lavallen, Urroz, Saldías, Ezcurra, Oiz, Dona María, serían más o menos, algunos ya me olvido, pero serían los pueblos que conformarían el valle. Los montes que nos rodean son sobre todo los que nos dan cara al norte, serían Maquillipurdi o Zorroz, que estaría aquí atrás mío, y después a nuestra derecha estaría el Mendaur, que es el monte más alto de la zona, con 1.100 y pico metros, el cual nos hace una magnífica pared para no recibir el viento más templado del mar. Maquillipurdi no tiene mucho bosque, pero tiene arbolado antiguo, y después, sobre todo, tendrá el Mendaur, que a sus pies tiene un pantano pequeñito. Tenemos la ocasión de que cuando hace un viento norte como ahora, o viento sur, por ejemplo, y el día es un poco claro, lo bueno que tenemos es que podemos ver desde el Chapela o Donosti, podemos ver por esa parte toda la costa vasca, los montes más altos, se ven desde aquí, y por el otro lado, veniríamos hacia el norte, pues todo lo que es Iparralde y las Landas y todo. En este caso, esta iglesia creo que es del siglo XV y XVI, y entonces, de alguna manera también, en esa época hay que recordar que Itúren no era lo que era Itúren, es decir, con barrios, sino tenía un único barrio que siempre se ha mantenido aquí de la Meztia, en el monte, pero el resto, curiosamente, tanto la Saga como Aúrtiz eran pueblos. Y entonces, pues bueno, yo creo que no sé si no llegaron a un acuerdo o les pillaba todo eso un poco mal, el caso es que Aúrtiz, y entre Aúrtiz, la Saga y Itúren, pues prácticamente, si no en el medio, más cerca igual de Aúrtiz que de Itúren, pero sí que es verdad que entre los tres pueblos tienen sus caminos, y la iglesia está, pues, fuera, prácticamente en el monte, a un kilómetro mínimo de cualquier población, y en un alto, eso sí, pero fuera de la población. Y yo creo que será de las partes del mundo en las cuales la iglesia está fuera del propio pueblo, ¿no? Pues yo creo que el carnaval tiene mucha más importancia que hasta las fiestas del pueblo, ¿no? Yo creo que para una persona que es de Itúren y no viene a las fiestas, igual no pasa nada, pero no venir a los carnavales es como quedarte, ¿no? No tengo despreciado, pero casi como que sí, ¿no? Yo creo que une mucho más el carnaval, por ejemplo, a la gente de Itúren, me imagino que en Aúrtiz y en Tuzubieta igual que las propias fiestas.